Ahí lo tienen ustedes, Álvaro Cast, Álvaro Carlos Mollinedo, viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario. Él fue posesionado anoche, ahí está. Seguimos. José Manuel Puente Guarachi, viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral. Son nuevas autoridades en el Estado Boliviano del Gobierno. Gonzalo Renan Rodríguez, viceministro de Lucha contra el Contrabando. Lo habíamos hablado, Patricia Hermosa, directora general del Servicio de Identificación SEGIP.